Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí de verdad un orgullo el que hoy estemos aquí en este Foro Nacional de Legisladores en Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Agradezco muchísimo a todos los presentes que están aquí con nosotros, en especial a la diputada Dolores Padier Maluna, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por abordar un tema tan importante en este foro, que es el tema energético. También de manera especial a la senadora Beatriz Paredes Rangel, muchísimas gracias por su presencia. Senadora, muchas gracias, ya que toda esta experiencia en cuanto a esta actividad enfocada a temas legislativos en ciencia y tecnología, pues aquí se va a integrar con toda esta serie de aportaciones de cada uno de los integrantes del presidio. También agradezco mucho a la doctora Marielena Álvarez Buya, quien es la directora del CONACYT y que en esta ocasión pues no pudo estar con nosotros, pero que de alguna manera estamos en comunicación con la finalidad de trabajar conjuntamente en este foro y hoy está en su representación la maestra Rosenda Cruz. Muchas gracias y envío un saludo a la doctora Marielena Álvarez. También agradezco mucho a la doctora Julia Tagüeña Parga, coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el contar con su presencia. Al doctor José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, a todos nuestros compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que a través de diferentes reuniones de trabajo se integraron estos foros que dan inicio el día de hoy. Mañana estaremos en la Universidad Autónoma de Chapingo, el próximo viernes estaremos también con la continuidad de estos foros y posteriormente tendremos una serie de foros regionales. También agradezco mucho a los presidentes de comisión de los diferentes estados que hoy están aquí con nosotros. Sé que ellos, conocedores de su entorno, conocedores de cuáles son las tecnologías actualmente se están desarrollando, cuáles son las problemáticas de su estado, hoy en sus presentaciones harán de alguna manera presentaciones que van a permitir fortalecer ese mapeo nacional con respecto a ciencia, tecnología e innovación. Derivado de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Planeación, por primera vez esta Cámara de Diputados tiene la obligación de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, el pasado 26 de abril de 2019 se aprobó el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el cual se define el proceso de discusión del Plan Nacional de Desarrollo. En ese acuerdo se establece que a fin de realizar un análisis amplio sobre las aplicaciones, retos y oportunidades de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, las comisiones ordinarias podrán realizar foros especializados en los que se discutan los temas vinculados con su competencia parlamentaria, los cuales deberán desarrollarse con un carácter abierto, inclusivo y representativo, privilegiando un formato de parlamento abierto con la sociedad interesada. En la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre hemos tenido claro y coincidido en que cualquier cambio legal o establecimiento de acciones que impacten a la sociedad en este sector estratégico debe estar acompañado por un diálogo amplio y permanente entre todos los actores que forman parte de este. Es por ello que acordamos impulsar cuatro foros, incluyendo un virtual donde buscamos integrar la opinión y participación de todos los interesados en las oportunidades para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Sin duda nuestro país no podrá alcanzar los niveles de desarrollo social y económico sin el establecimiento de políticas públicas y marcos jurídicos que proyecten sus capacidades y recursos en donde la educación, la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos calificados, así como la innovación sean la base del mismo. Es importante que como órganos legislativos podamos intercambiar opiniones, encontrar coincidencias e identificar áreas de oportunidad a fin de lograr una articulación entre las acciones que a nivel federal realizamos y las que desde las distintas entidades federativas se impulsan. Y más aún cuando en el corto plazo en el Congreso de la Unión tendremos la gran encomienda de expedir una ley general en ciencia, tecnología e innovación. En este sentido esperamos que el diálogo de hoy nos permita sentar las bases para una vinculación permanente. Identificar nuestras ventajas competitivas y vocaciones estatales. Promover alianzas entre las entidades federativas para fomentar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación conjuntos que fortalezcan el desarrollo como región en base a nuestras coincidencias y vocaciones. Identificar problemas y soluciones para el desarrollo del talento humano necesario para atender las necesidades de nuestros estados. Articular acciones para dar solución a los problemas nacionales y comunes en diversas regiones. como el agua, la salud, la alimentación, la contaminación, la violencia, el tema energético, entre otros. Agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, les reitero la apertura de esta comisión para continuar trabajando de manera conjunta en favor de nuestro país. porque más allá de cualquier tema, el sector ciencia, tecnología e innovación nos debe continuar uniendo, pues no habrá desarrollo nacional, sino es con base en su promoción, apoyo e impulso. Muchísimas gracias a todos.